Este fin de semana se celebró el Día del Padre y bueno, el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, encabezó el festejo. Y abrazamos a todos los padres responsables. ¡Hijo! 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 ¿Cómo te escapaste del preservativo? Mientras que en el circuito Gandhi, el secretario de Educación del DF, Mario Delgado, se codeó con medallistas olímpicos en la caminata del Día del Padre. Muy bien, muy divertida, una sana convivencia. ¡Ay! ¡No queramos el grupo puntero de la marcha! ¡Y este güey qué! ¡Marcelo! ¡Tú no te rifas! ¡No subes las tarifas! ¿Y usted qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? Pues qué, que esto no es una marcha del orgullo, microbusero. ¡No! ¡No! ¡Saltos! ¡Me equivoqué! ¡Esquina, bajan! Y quienes no tienen responsabilidad y le meten la chancla, son los conductores de los trailers que circulan en el DF. Se atoran en los puentes, chocan, se voltean y no hay quien los ponga en orden. Ahí yo estaba cenando y ya fue cuando pasó el trailer y hizo el relajo. ¡Saltos, chancos! ¡Esto no se va a quedar así! Y también hubo problemas con este conductor que en la madrugada hizo una escala en el cajero automático. El problema es que trató de meterse a la institución bancaria con todo y vehículo. Venía contra el banco, lo detienen antes de que impacte el vehículo. Y es el operativo Conago 1 el que dio buenos resultados. Se aplicó en todos los estados de la república con retenes de las policías estatales y estas fueron las cifras en cinco días de funcionamiento. Tenemos 3.705 detenciones reportadas en todas las entidades federativas derivadas del operativo Conago número 1. 1.258 vehículos recuperados, 712 mandamientos judiciales ya cumplimentados y 131 armas recuperadas. ¡Uy, qué nimbole! ¿Se acuerda el día de hoy mantener el operativo? ¡Muy bien, muchachita, muy bien! Y continuando con los operativos en el DF, también se va a poner en orden a los supuestos paramédicos que con el pretexto de salvar vidas andan pidiendo dinero escudándose en ambulancias irregulares. Que no garantizan una buena atención médica. Conocidas como patito que circulan por las calles. Pues se desconoce la preparación del personal y el equipamiento de las mismas. Y es la primera dama de Estados Unidos quien demostró que tiene buena condición física. Durante una reunión en Sudáfrica con el premio Nobel Desmond Tutu y jóvenes de Ciudad del Cabo, Michelle Obama realizó todos los ejercicios con los cuales se pretende alejar a los jóvenes de las drogas. Ahora vamos a los ejercicios. A ver, Caristeira primero. Un, dos, un, dos, un, dos. Voy a ir bicicletas. A ver, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Por qué? ¿Por qué va así? Es que tengo de salida. Y al final demostró su habilidad para el fútbol. Y burla uno a otro y a otro más. Ya ni la burla perdona. Y hablando de deportes, estamos próximos a las vacaciones de verano y hay que tener mucho cuidado con las actividades extremas, especialmente en el mar. En Cabo San Lucas, 11 personas realizaron una expedición de buceo en aguas infestadas de tiburones cuando... En unos minutos, cuando nos dimos cuenta, estaba la lancha, pues, con bastante agua. Y la lancha, pues, no nos dio tiempo de más. Simplemente se fue para abajo. Finalmente los buzos fueron rescatados por elementos de la Armada de México. Además del propio riesgo de estar en el agua, la cercanía de los tiburones, que no sabemos cómo podrían reaccionar en determinado momento. Las mangas del chaleco y es el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien esta semana habló firme y seguro del proceso de mexicana de aviación. Primero reiteró que no habrá un rescate por parte del gobierno federal. Pero... Pues sí, pero... Además, ya lo dice el viejo y conocido refrán. Pues, como dicen, dicen el dicho popular, que cuando el que con leche se quema hasta el yogurt le sopla. Pide que lo perdonen de todo corazón. Bueno, la idea es esa. Luego habló de las condiciones salariales... a nivel nacional, a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional. Es... Ahora verás... Ahora verás... ¿Cuántas palabras? 7.300, así cerrado. A ver, tía, la adivinación, tía. Tía. A ver... Aquí lo tengo para no andarla adivinando. Mira. Y al final dijo que el dinero se tiene que garantizar ante el servicio de administración y enajenación de bienes. No estamos pensando en ello. Desde luego, este dinero está depositado en el servicio de administración... en el SAI. En el sistema de... ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? En la administración y enajenación de bienes. Y te recomiendo que entres a una academia de idiomas, ¿eh? ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿A una academia de qué? Gracias, Santos Brice. Y gracias de idiomas a todos los que voluntarios, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas sin ustedes ya saben que seríamos nada.